En casa de Víctor Tu palomo, el italiano Sí, mi gente, este es el italiano en acción Por cierto, que últimamente me he convertido en una persona muy saludable Y no tiene que ver con mis hábitos alimenticios No tiene que ver con que sea vegano De donde quiera que voy, siempre haya un saludo Y claro, yo le devuelvo el nudo Y eso me convierte en una persona saludable Seguro que sí Ah, el palomito tiró ahí un pichón Así de momento parece un pichón de codorniz Ese día estaba fuerte el viento, señores Han habido días ahí que el viento estaba muy fuerte aquí en Jallalía Ah, el palomito sale, entra, se deja ver Y vuelve a enseñar el cajón Trabajo muy bien, trabajo de cajón De 100 ¿No les parece? El italiano Cayó una lloviznita Pasado el tiempo La paloma no se movía de la ventana Hasta que decidió Volver a caer en el techo ahí del palomar Bueno, vamos a ver La paloma no se movía de la ventana No me va a enseñar No me va a enseñar Todo lo que me hace No me va a enseñar 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 Arriba, otra vez de la ventana, señores. Nada, ya va para adentro, ya va para adentro. Fuego. Capturita, señores. Otra captura del italiano. Seguro que es.